Ambrose Beers Incidente de Puente Búho Leído por Moisés de las Heras Fernández Desde un puente ferroviario al norte de Alabama Un hombre contemplaba el rápido discurrir del agua Seis metros más abajo Tenía las manos detrás de la espalda Las muñecas sujetas con una soga Otra soga colgaba al cuello y atada a un grueso tirante Por encima de su cabeza Pendía hasta la altura de sus rodillas Algunas tablas flojas colocadas sobre los durmientes de los rieles Le prestaban un punto de apoyo a él y a sus verdugos Dos soldados rasos del ejército federal Bajo las órdenes de un sargento que en la vida civil Debió de haber sido agente de la ley No lejos de ellos En el mismo entarimado e improvisado Estaba un oficial del ejército Con las divisas de su graduación Era un capitán En cada lado Un vigía presentaba armas Con el cañón del fusil Por delante del hombro izquierdo Y la culata apoyada en el antebrazo Cruzado transversalmente sobre el pecho Postura forzada que obliga al cuerpo A permanecer erguido A estos dos hombres no les interesaba Lo que sucedía en medio del puente Se limitaban a bloquear los lados del entarimado Delante de uno de los vigías No había nada La vía del tren penetraba en un bosque Un centenar de metros Y dibujando una curvatura Desaparecía No muy lejos de allí Sin duda Había una posición de vanguardia En la otra orilla Un campo abierto ascendía Con una ligera pendiente Hasta una empalizada de troncos verticales Con aberturas para los fusiles Y un solo ventanuco Por el cual salía la boca De un cañón de bronce Que dominaba el puente Entre el puente y el fortín Estaban situados los espectadores Una compañía de infantería En posición de descanso Es decir Con la culata de los fusiles en el suelo El cañón inclinado levemente hacia atrás Contra el hombro derecho Las manos cruzadas Encima de la caja A la derecha de la hilera de soldados Había un teniente La punta de su sable Tocaba la tierra La mano derecha Reposaba encima de la izquierda Sin contar con los verdugos Y el reo en medio del puente Nadie se movía La compañía de soldados Delante del puente Miraba fijamente Y erático Los vigías En frente de los límites del río Podrían haber sido esculturas Que engalanaban el puente El capitán Con los brazos entrelazados y muto Examinaba el trabajo de sus auxiliares Sin hacer ningún gesto Cuando la muerte se presagia Se debe recibir con Ceremonias respetuosas Incluso por aquellos Más habituados a ella Para este mandatario Según el código castrense El silencio y la inmovilidad Son actitudes de respeto El hombre Cuya ejecución preparaban Tenía unos 35 años Era civil A juzgar por su Ropaje de cultivador Poseía elegantes rasgos Una nariz vertical Boca firme Ancha frente Cabello negro y ondulado Peinado hacia atrás Inclinándose hacia el cuello De su bien terminada levita Llevaba bigote y barba en punta Pero sin patillas Sus grandes ojos De color grisáceo Desprendían un gesto De bondad imposible De enumerar En un hombre a punto de morir Evidentemente No era un criminal común El liberal código castrense Establece la horca Para todo el mundo Sin olvidarse De las personas decentes Finalizados los preparativos Los dos soldados Se apartaron a un lado Y cada uno retiró La madera Sobre la que había estado de pie El sargento se volvió Hacia el oficial Lo saludó Y se colocó Detrás de este El oficial A su vez Se desplazó Un paso Estos movimientos Dejaron al reo Y al suboficial En los límites De una misma tabla Que cubría Tres turmientes Del puente El extremo Donde se situaba Al civil Casi llegaba Aunque no del todo A un cuarto durmiente La tabla La tabla se mantenía En su sitio Por el peso Del capitán Ahora lo estaba Por el peso Del sargento A una señal De su mando El sargento Se apartaría Se balancearía La madera Y el reo Caería Entre dos durmientes Consideró Que esta acción Debido a su Simplicidad Era más eficaz No le habían Cubierto el rostro Ni vendados Los ojos Observó Por un instante Su inseguro Punto de apoyo Y miró Vagamente El agua Que corría Por debajo De sus pies Formando Furiosos Torbellinos Una madera Que flotaba En la superficie Le llamó La atención Y la siguió Con la vista Apenas avanzaba Que indolente Corriente Cerró Los ojos Para recordar En estos últimos Instantes A su mujer Y a sus hijos El agua brillante Por el resplandor Del sol La niebla Que se cernía Sobre el río Contra las orillas Escarpadas No lejos Del puente El fortín Los soldados La madera Que flotaba Todo en conjunto Lo había distraído Y en este momento Tenía plena Conciencia De un nuevo Motivo De distracción Al dejar El recuerdo De sus seres Queridos Escuchaba Un ruido Que no comprendía Ni podía Ignorar Un ruido Metálico Como los Martillazos De un Herrero Sobre el Yunque El hombre El hombre Se preguntó Que podía Ser este ruido Si procedía De una distancia Cercana O alejada Ambas Hipótesis Eran posibles Se reproducía En regulares Plazos De tiempo Tan pausadamente Como Las campanas Que doblan A muerte Esperaba Cada llamada Con impaciencia Sin comprender Por qué Con recelo Los silencios Eran cada vez Más largos Las demoras Enloquecedoras Los sonidos Eran menos Frecuentes Pero aumentaba Su contundencia Y su nitidez Molestándole Los oídos Tuvo pánico De gritar Oía el Tic tac De su reloj Abrió los ojos Y escuchó Como corría El agua Bajo sus pies Si lograra Desatar Mis manos Pensó Podría Soltarme Del nudo Corredizo Y saltar Al río Esquivaría Las balas Y nadaría Con fuerza Hasta alcanzar La orilla Después Me internaría En el bosque Y huiría Hasta llegar A casa A Dios Gracias Todavía Permanece Fuera De sus líneas Mi familia Está fuera Del alcance De la posición Más avanzada De los invasores Mientras Se sucedían Estos pensamientos Reproducidos Aquí Por escrito El capitán El capitán Inclinó La cabeza Y miró Al sargento El suboficial Se colocó En un extremo Dos Peitón Facuar Cultivador Adinerado Provenía De una Respetable Familia De Alabama Propietario De esclavos Político Como todos Los de su clase Fue Por supuesto Uno de los primeros Secesionistas Y se dedicó En cuerpo Y alma A la causa De los estados Del sur Determinadas Condiciones Que no podemos Divulgar aquí Impidieron Que se alistara En el valeroso Ejército Cuyas nefastas Campañas Finalizaron Con la caída De Corinth Y se enojaba De esta Trabazón Sin gloria Anhelando Conocer La vida Del soldado Y encontrar La ocasión De distinguirse Estaba convencido De que esta ocasión Llegaría para él Como llega A todo el mundo En tiempo de guerra Entre tanto Hacía lo que podía Ninguna acción Le parecía Demasiado modesta Para la causa Del sur Ninguna aventura Lo suficientemente Temeraria Si era Compatible Con la vida De un ciudadano Con alma De soldado Que con buena voluntad Y sin apenas Escrúpulos Admite en buena parte Este refrán Poco caballeroso En el amor Y en la guerra Todos los medios Son buenos Una tarde Cuando Farquhar Y su mujer Estaban descansando En un rústico banco Próximo a la entrada De su parque Un soldado confederado Detuvo su corcel En la verja Y pidió de beber La señora Farquhar Solo deseaba Servirle Con sus Niveas manos Mientras Se fue A buscar Un vaso De agua Su esposo Se aproximó Al polvoriento Soldado Y le pidió Avidamente Información Del frente Los yanquis Están reparando Las vías Del ferrocarril Dijo el hombre Porque se preparan Para avanzar Han llegado Hasta el puente Del búho Lo han reparado Y han construido Una empalizada En la orilla norte Por una orden Por una orden Colocada en carteles Por todas partes El comandante Ha dictaminado Que cualquier civil A quien se le sorprenda En intento De sabotaje A las líneas Férreas Será ejecutado Sin juicio Previo Yo he visto La orden ¿A qué distancia Está el puente Del búho? Preguntó Farquhar A unos 50 kilómetros ¿No hay tropas En este lado Del río? Un solo piquete De avanzada A medio kilómetro Sobre la vía Férrea Y un solo vigía De este lado Del puente Suponiendo Que un hombre Un ciudadano Aficionado A la horca Pudiera despistar La avanzadilla Y lograse Engañar al vigía Dijo el plantador Sonriendo ¿Qué podría hacer? El militar Pensó Estuve allí Hace un mes La creciente De este invierno Pasado Ha acumulado Una enorme cantidad De troncos Contra el muelle En esta parte Del puente En estos momentos Los troncos Están secos Y arderían Con mucha facilidad En ese mismo instante La mujer Le acercó El vaso de agua Bebió el soldado Le dio las gracias Saludó al marido Y se alejó Con su cabalcadura Una hora después Ya de noche Volvió a pasar Frente a la plantación En dirección Al norte De donde había venido Aquella tarde Había salido A reconocer El terreno Era un soldado Explorador Del ejército federal 3 Al caerse al agua Desde el puente Peyton Farquhar Perdió la conciencia Como si estuviera muerto De este estado Salió Cuando Sintió Una dolorosa Presión En la garganta Seguida De una sensación De ahogo Dolores terribles Fulgurantes Cruzaban todo su cuerpo De la cabeza A los pies Parecía que recorrían Líneas concretas De su sistema nervioso Y latían A un ritmo rápido Tenía la sensación De que un enorme Torrente de fuego Le subía A la temperatura Insoportablemente La cabeza Le parecía A punto de explotar Estas sensaciones Le impedían Cualquier tipo De raciocinio Solo podía sentir Y esto Le producía Un enorme dolor Pero se daba cuenta De que Podía moverse Se balanceaba Como un péndulo De un lado Para otro Después De un solo golpe Muy brusco La luz que lo rodeaba Se alzó Hasta el cielo Hubo un chapoteo En el agua Un rugido Aterrador En sus oídos Y todo fue Oscuridad Y frío Al recuperar La conciencia Supo que La cuerda Se había roto Y él Había caído Al río Ya no tenía La sensación De estrangulamiento El nudo corredizo Alrededor de su garganta Además de asfixiarle Impedía Que entrara El agua En sus pulmones Morir Ahorcado En el fondo De un río Esta idea Le parecía Absurda Abrió los ojos En la oscuridad Y le pareció Ver una luz Por encima De él Tan lejana Tan inalcanzable Se hundía Para siempre Porque la luz Desaparecía Cada vez más Hasta convertirse En un efímero Resplandor Después Creció De intensidad Y comprendió A su pesar Que subía De nuevo A la superficie Porque se sentía Muy cómodo Ser ahogado Y ahorcado Pensó No está tan mal Pero no quiero Que me fusilen No, no No habrán de fusilarme Eso no sería justo Aunque inconsciente Del esfuerzo El vivo dolor De las muñecas Le comunicaba Que trataba De deshacerse De la cuerda Concentró Su atención En esta lucha Como si fuera Un tranquilo Espectador Que podía observar Las habilidades De un malabarista Sin demostrar Interés Alguno Por el resultado Que prodigioso Esfuerzo Que magnífica Sobrehumana Energía Ah Era una tentativa Admirable Bravo Se desató La cuerda Sus brazos Se separaron Y flotaron Hasta la superficie Pudo distinguir Sus manos A cada lado En la creciente luz Con nuevo interés Las vio Agarrarse Al nudo corredizo Quitaron salvajemente La cuerda La lanzaron Lejos Con rabia Y sus ondulaciones Parecieron Las de una culebra De agua Ponla de nuevo Ponla de nuevo Creyó gritar Estas palabras A sus manos Porque después De liberarse De la soga Sintió el dolor Más inhumano Hasta entonces El cuello Le hacía sufrir Increíblemente La cabeza Le ardía El corazón Que apenas latía Estalló De inmediato Como si Fuera a salirse Por la boca Y una angustia Incomprensible Torturó Y retorció Todo su cuerpo Pero sus manos No le respondieron A la orden Golpeaban el agua Con energía En rápidas brazadas De arriba Hacia abajo Y los sacaron A flote Sintió Emerger Su cabeza El resplandor del sol Lo cegó Su pecho se expandió Con fuertes convulsiones Después Un dolor espantoso Y sus pulmones Aspiraron Una gran Pocanada De oxígeno Que al instante Exhalaron En un grito Ahora tenía Plena conciencia De sus facultades Eran verdaderamente Sobrenaturales Y sutiles La terrible perturbación De su organismo Las había definido Y despertado De tal manera Que advertían Cosas Nunca percibidas Hasta ahora Sentía los movimientos Del agua Sobre su cara Escuchaba el ruido Que hacían Las diminutas Olas Al golpearlo Miraba el bosque En una de las orillas Y conocía Cada árbol Cada hoja Con todos sus nervios Y con los insectos Que alojaba Langostas Moscas De brillante cuerpo Arañas grises Que tendían Su tela De ramita En ramita Contempló Los colores Del prisma En cada una De las gotas De rocío Sobre un millón De briznas De hierba El zumbido De los moscardones Que volaban Sobre los remolinos El batir De las hadas De las libélulas Las pisadas De las arañas Acuáticas Como remos Que levanta Una barca Todo eso Era para él Una música Totalmente Perceptible Un pez Saltó Ante su vista Y escuchó El deslizar De su propio cuerpo Que surcaba La corriente Había llegado A la superficie Con el rostro A favor De corriente El mundo visible Comenzó A dar vueltas Lentamente Entonces vio El puente El fortín A los vigías Al capitán A los dos soldados Rasos Sus verdugos Cuyas figuras Se distinguían Contra el cielo azul Gritaban Y gesticulaban Señalándolo Con el dedo El oficial Le apuntaba Con su revólver Pero no disparaba Los otros Carecían De armamento Sus movimientos A simple vista Resultaban Extravagantes Y terribles Sus siluetas Grandiosas De pronto Escuchó Un fuerte Estampido Y un objeto Sacudió Fuertemente El agua A muy poca distancia De su cabeza Salpicando Su cara Escuchó Un segundo Estampido Y observó Que uno De los vigías Tenía aún El fusil Al hombro De la boca Del cañón Ascendía Una nube De color azul El hombre Del río Vio Como le apuntaba A través De la mirilla Del fusil Al mirar A los ojos Del vigía Se dio cuenta De su color Grisáceo Y recordó Haber leído Que todos Los tiradores Famosos Tenían los ojos De ese color Sin embargo Este falló El tiro Un remolino Le hizo girar En sentido contrario Nuevamente Tenía a la vista El bosque Que cubría La orilla Opuesta al fortín Escuchó Una voz clara Detrás de él En un ritmo Monótono Llegó Con una estrellada Cremada claridad Anulando cualquier otro sonido Hasta el chapoteo De las olas En sus oídos A pesar de no ser soldado Conocía bastante bien Los campamentos Y lo que significaba Esa monserga En la orilla El oficial Cumplía Con sus quehaceres matinales Con qué frialdad Con qué pausada voz Que clamaba A los soldados E imponía la suya Con qué certeza En los intervalos De tiempo Se escucharon Estas palabras crueles Atención compañía Armas a hombro ¿Listos? Apunten ¡Fuego! Farquhar pudo sumergirse Tan profundamente Como era necesario El agua le resonaba En los oídos Como la voz Del Niágara Sin embargo Oyó la estrepitosa Descarga de la salva Y mientras emergía A la superficie Encontró trozos De metal brillante Extremadamente chatos Bajando con lentitud Algunos le alcanzaron La cara y las manos Después siguieron Descendiendo Uno se situó Entre su cuello Y la camisa Era de un color Desagradable Y Farquhar Lo sacó Con energía Llegó a la superficie Sin aliento Después de permanecer Mucho tiempo Debajo del agua La corriente Lo había arrastrado Muy lejos Cerca de la salvación Mientras tanto Los soldados Volvieron a cargar Sus fusiles Sacando las baquetas De sus cañones Otra vez Dispararon Y de nuevo Fallaron el tiro El perseguidor Vio todo esto Por encima de su hombro En ese momento Nadaba enérgicamente A favor de la corriente Todo su cuerpo Estaba activo Incluyendo la cabeza Que razonaba Muy rápidamente El teniente Pensó No cometerá Un segundo error Esto era un error Propio de un oficial Demasiado apegado A la disciplina ¿Acaso no es más fácil Eludir Una salva Como si fuese Un solo tiro? En esos momentos Seguramente Ha dado la orden De disparar A voluntad Que Dios me proteja No puedo esquivar A todos A dos metros De allí Escuchó el increíble Estruendo De una caída De agua Seguido De un estrepitoso Escándalo Impetuoso Que se alejaba Disminuyendo Y parecía Propasarse En el aire En dirección Al fortín Donde sucumbió En una explosión Que golpeó Las profundidades Mismas Del río Se levantó Una empalizada Líquida Curvándose Por encima De él Lo cegó Y lo ahogó Un cañón Se había unido A las demás armas El obús Sacudió el agua Oyó el proyectil Que zumbó Delante de él Despedazando Las ramas De los árboles Del bosque cercano No empezarán De nuevo Pensó La próxima vez Cargarán Con metralla Debo fijarme En la pieza De artillería El humo Me dirigirá La detonación Llega demasiado tarde Se arrastra Detrás Del proyectil Es un buen cañón De inmediato Comenzó A dar vueltas Y más vueltas En el mismo punto Giraba Como una peonza El agua Las orillas El bosque El puente El fortín Y los hombres Ahora distantes Todo se mezclaba Y desaparecía Los objetos Ya no eran Sino Sus colores Todo lo que veía Eran banderas De color Atrapado Por un remolino Marchaba tan rápidamente Que tenía vértigo Y náuseas Instantes después Se encontraba En un montículo En el lado izquierdo Del río Oculto A sus enemigos Su inmovilidad Inesperada El contacto De una de sus manos Contra la pedriza Le devolvió Los sentidos Y lloró De alegría Sus dedos Penetraron La arena Que se echó Encima Bendiciéndola En voz alta Para su parecer Era la cosa Más preciosa Que podía imaginar En estos momentos Los árboles De la orilla Eran gigantescas Plantas De jardinería Le llamó La atención El orden Determinado De su Disposición Respiró El aroma De sus flores La luz Brillaba Entre los troncos En una forma Extraña Y el viento Entonaba En sus hojas Una armoniosa Música Interpretada Por un Arpa eólica No quería Seguir Huyendo Le bastaba Permanecer En aquel lugar Perfecto Hasta que Lo capturaran El silbido Estrepitoso De la metralla En las hojas De los árboles Lo despertaron De su sueño El artillero Decepcionado Le había enviado Una descarga Al azar Como despedida Se alzó De un brinco Subió La cuesta Del río Con rapidez Y se adentró En el bosque Caminó todo el día Guiándose por el sol El bosque era interminable No aparecía Por ningún sitio El menor claro Ni siquiera Un camino De leñador Ignoraba Vivir En una región Tan salvaje Y en este pensamiento Había Algo de Sobrenatural Al anochecer Continuó Avanzando Hambriento Y fatigado Con los pies heridos Continuaba Vivo Por el pensamiento De su familia Al final Encontró Un camino Que lo llevaba A buen puerto Era ancho Y recto Como una calle De ciudad Y sin embargo No daba la impresión De ser muy conocido No colindaba Con ningún campo Por ninguna parte Aparecía vivienda Alguna Nada Ni siquiera El ladrido De un perro Sugería un indicio De humanidad Próxima Los cuerpos De Los dos Enormes Árboles Parecían Dos murallas Rectilíneas Se unían Se unían En un solo Punto Del horizonte Como un diagrama De una lección De perspectiva Por encima De él Levantó la vista A través de una brecha En el bosque Y vio Enormes estrellas Áureas Que no conocía Agrupadas En extrañas Constelaciones Supuso Que la disposición De estas Estrellas Escondía Un Significado Nefasto De cada lado Del bosque Percibía ruidos En una lengua Desconocida Le dolía El cuello Al tocárselo Lo encontró Inflamado Sabía Que la soga Lo había marcado Con un destino Trágico Tenía Los ojos Congestionados No podía Cerrarlos Su lengua Estaba Hinchada Por la sed Sacándola De entre los dientes Apaciguaba Su fiebre La hierba Cubría Toda aquella Avenida Virgen Ya no sentía El suelo A sus pies Dejando a un lado Sus sufrimientos Seguramente Se ha dormido Mientras caminaba Porque contempla Otra nueva escena Quizá Ha salido De una crisis Delirante Se encuentra Delante De las Rejas De su casa Todo está Como lo había Dejado Todo rezuma A belleza Bajo el sol Matinal Ha debido Caminar Sin parar Toda la noche Mientras abre Las puertas De la reja Y sube Por la gran Avenida Blanca Observa Unas Vestiduras Flotar Ligeramente Su esposa Con la faz Fresca Y dulce Sale a su encuentro Bajando De la galería Colocándose Al pie De la escalinata Con una sonrisa De inenarrable Alegría En una actitud De gracia Y dignidad Incomparables Que bella Es Él se lanza Para abrazarla En el momento En que se dispone A hacerlo Siente en su nuca Un golpe Que le atonta Una luz Blanca Y enceguecedora Clama a su alrededor Con un estruendo Parecido Al del cañón Y después Absoluto silencio Y absoluta oscuridad Peyton Farquhar Estaba muerto Su cuerpo Con el cuello roto Se balanceaba De un lado a otro Del puente del búho Han escuchado El incidente De Puente búho De Ambrose Beers Leído Interpretado Y editado Por Moisés De las Eras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios De iVox Youtube Y Spotify ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!